También estoy con una mujer espectacular, una de nuestras compañeras, Ani Gartiburo, que es fiel también a la alfombra roja de Goya. Ani, buenas noches. Hola Rafa, hola a todos, ¿qué tal? Llevas un vestido brillante de Provenzo Caprille. Has querido ser fiel a tu diseñadora de cabecera. Sí, sí, además yo creo que ya tiene cogido el aire de cómo me gusta ir y sí. Oye, voy a aprovechar que estás aquí. ¿Qué te parece Ana Belén? ¿Cómo la ves? Impresionante, del pozo, ¿no? Me imagino, como siempre. Está feliz, me ha dicho, estoy un poco más nerviosa que otras veces, pero estoy contenta. Ha venido a convicto. También, como tú, apostando por la moda española. Hombre, claro, en este evento más que nunca. Pues vamos con otra mujer que también apuesta por moda española, Carmen Machi. Efectivamente, aquí estamos con Carmen Machi.